Este solo ilustran otros de estos personajes que también conocieron el caso, la entrevistaron y escribieron sobre ella. Él es Josh Leclerc, el conde de Buffon. Aquí tenemos una ilustración suya, el Yoko. Esto era mitad de camino entre la ficción, monos que van encontrando por Australia y por otras partes, y los pintaban. Los pintaban siempre con un aspecto humano, es el chimpancé. Pero él lo dibuja en su tiempo erguido de pie y con un bastón de mando o algo así. Esto es una caricatura de Darwin, de sus propios contemporáneos. Y él fue también importante en muchas cosas. Estos personajes eran auténticos ayuditos, académicos, pasaban su vida con eso. Fue responsable, aparte de ser un precursor de la anatomía comparada, aunque esto ya había conocimiento, pues fue el responsable de que por fin se aceptara que el planeta Tierra era muy antiguo. Porque hasta ese momento, y reciente, en los tiempos de administración, el arzobispo James Houcher, pues había hecho un cómputo, no recuerdo la ficción, había ido a buscar la ficción un poco antes, del de Génesis. Ese libro, ¿es el Génesis? No me acuerdo. O el de Euteronomio. Hay uno en la Biblia, en el del testamento, que es así, empieza así. Fulano, hijo de Vengano, hijo de Vengano, hijo de Vengano, ahí sale Malaquías, Matusalero, ahí sale todo. Y entonces, es así, literalmente el libro es así, ya voy a comprobar cuál es lo contrario. De modo que él contó cuántos aparecían, es decir, los más antiguos, según ese libro, habían vivido 800 años, mil años, bueno, las cosas como los mitos de Babilonia. Pues contando a una media de años por generación de los que aparecen en ese libro, pues había establecido que el mundo fue creado, había sido creado 4.004 años antes, atrás de su tiempo. Y Buffon, y otros muchos, él fue en parte el responsable de que se aceptara por fin de su libro, que es una época. Y aquí tenemos a Rousseau para cerrar este de María Angélica, de nuevo con el mismo tipo, con su postura en vida. La Rспop La Rousseau La Rousseau Gracias por ver el video.